De Venezuela pa'l mundo Tu sabes como se baila esto Como se hace Ven a todos los tileres Que yo por ti te quiera Siempre tú me esquivas Te alegro de la matrícula Si te busco por aquí Me salgas por allá Lo único que yo quiero No me hagas tu prima, mujer No me hagas tu prima No me hagas tu prima Todo mi sufrimiento La vida, la vida, la gente en los que te vengan Te quiero ser gozada y te quiero ser loco Te quiero ser loco, te quiero ser loco De la vida, te quiero ser loco Hey, 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 hey Música ¡Vamos con las palmas todos! Música 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 Música